Música Muy buenos días, quieto, bienvenido al canal un día más Y bueno, hoy vemos que Bitcoin está dibujando primero un retroceso Ahora está haciendo una vela un poquito hacia arriba, de vuelta Dibujando una banderita, a ver si sigue escalando poquito a poco y no nos engañan Y de verdad, imprime el movimiento Lo veremos por la tarde, esta tarde veremos en la 26 un poquito realmente como está Vamos a esperar a que los señores de las 3 y media de la tarde del otro lado del charco abran Y veremos, de momento hoy vamos a hablar de seguridad Seguridad de nuestras cuentas y qué cuentas y por qué Exchange Parte de los riesgos financieros, son los riesgos operativos que tenemos ahí En cuanto a la tecnología que utilizamos, los móviles, los ordenadores y el software con los exchanges Es decir, yo utilizo un ordenador, utilizo un Mac, utilizo una PC, utilizo una tablet, utilizo un teléfono móvil Y todo eso tiene que tener una seguridad implícita Si no tengo esa seguridad, mal voy Luego, por otra parte, utilizo software de terceros, utilizo bien navegadores, utilizo bien software de correo electrónico Donde van mis datos también Cuidado con estas cosas Porque hoy ha habido, precisamente justo hoy que tenía más esto, ha habido una alerta en el grupo de Telegram Que estás invitado a unirte al grupo de Telegram, hay dos, el público y el privado Pero bueno, estás invitado, tienes aquí debajo el link Han llamado de un número de Reino Unido Y automáticamente se le ha abierto la aplicación de Binance Cuidado con estas cosas, porque además os voy a, ahora os lo voy, os lo veréis en pantalla ¿Vale? No obstante, el número de teléfono, que lo tengo por aquí Para cantaros lo he dedicado, que lo vais a ver impreso Pero es el más 44, 15, 90, 67, 31, 29 Tremendo, o sea, y menos mal que tiene la web digital Para activarlo, o sea, nos lo ha pasado al grupo rápidamente Y es una alerta que, bueno, que quiero pasar a todos los que veis el canal Porque creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Ahí tenéis el número impreso y el pantallazo que nos ha mandado el compañero Bien, una cosa muy importante tener en cuenta El correo electrónico El correo electrónico que utilizamos para nuestras cuentas Nuestros exchanges, ¿vale? Wallets, yo es que más allá de los wallets fríos, no utilizo, ¿vale? Podéis utilizar un exchange con cierta seguridad como un wallet Sí, mientras no queráis tener un ledger o demás Pero ya sabéis que si vosotros no tenéis las claves Es como si no tuvierais los bitcoins, ¿vale? Por así decirlo, ¿vale? Porque, bueno, hay exchanges que ya sí que van bien El correo electrónico que utilicéis Que no sea vuestro correo personal Sea un correo explícito para ello Esto es la primera norma de seguridad Y que en el correo no venga nada referente ni a cripto Ni a ese exchange Porque luego me mandan correos y me dicen No, Pepito Crypto Binance Arróbame todo lo que puedas punto com Tío, ¿vale? Ser un poquito serios todo con esto Porque es bastante importante Luego, otra cosa El segundo factor de autenticación Siempre, bien con Google Authenticator O bien con aplicaciones como Outie Yo utilizo Outie en vez de Google Authenticator Os dejo por aquí un vídeo sobre Outie De esa seguridad Es antiguo, pero funciona exactamente igual No ha cambiado Porque si pierdo el teléfono móvil Es un poquito más complicado No sé ahora, pero antes era súper complicado Normalmente podías hasta perderlo Y sin embargo, ahora resulta que no Entonces, bueno, yo utilizo Outie Para mí es muy cómodo Porque meto usuario y contraseña en cualquier dispositivo Y tengo ahí toda mi chicha Eso me gusta bastante Es bastante cómodo Luego, ¿qué exchange utilizar? Yo utilizo Coinbase, por un lado Cada uno por sus razones, ¿vale? Binance, evidentemente Kraken Y algunos sueltos más por ahí Pero principalmente estos tres Y estos tres están adaptados A diferente tipo de inversor Y a un uso diferente de ellos También tienen diferentes tipos de comisiones Etcétera, etcétera Quizás el más caro sea Coinbase Luego Binance y Kraken Yo creo que es el más barato Por ejemplo, si quieres enviar dinero FIAC De tu banco O de tu banco a Kraken O de Kraken a tu banco Son nueve centavos O nueve céntimos de euro Lo que te cuesta una transferencia Enviarlo O sea que Es muy, 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 muy barato Está muy bien De un día para otro está el dinero Es cómodo, es rápido Yo muchas veces de Binance Puedo enviar Stellar En Stellar Lo envío a Kraken Está en nada O sea, antes de que me he logueado Ya está ahí el dinero Lo vuelvo a cambiar Incluso muchas veces Si lo he hecho bien Gano un poquito en el cambio Las tasas son ridículas O sea, claro Si estáis mandando Bitcoin O estáis mandando Tetherium Es súper caro Pero si mandáis Stellar De un sitio a otro O de otro a Bruno Es baratísimo Lo volvéis a convertir Bianchas, castillas O sea, es que para eso está en la script La script está para pensar No está para que Le doy a un botón Y me cobran un dineral Hay que intentar Jugar con ellas Luego ¿Por qué tener cuentas En diferentes exchanges? Pues por muchos motivos Primero puede ser porque Yo soy holder Y estoy tradeando un poco Entonces quiero separar El hold Y lo tengo por ejemplo Todo lo que tengo de hold Lo tengo en Kraken Y lo que tengo de trading Lo tengo en Binance Otra cosa Es que puedo estar Tradeando un poquito Y también tradeando También en futuros Con lo cual ¿Qué hago? El trading normal Lo puedo tener en Coinbase Esas compras-ventas Que hay suficientes pares O incluso en Kraken También hay un montón Y la parte de futuros La puedo tener en Binance Así no caigo en la tentación De coger dinero De uno a otro Donde no debo Esto es algo muy típico O tener dos cuentas de Binance Depende eso ya Depende de cada uno ¿Qué más? Pues un exchange Que en un momento crítico Entra en un mantenimiento Y ostras Y no puedo entrar en una operación Pues oye Si tengo en otro Puedo entrar En uno puedo estar jugando en cortos Y en otro puedo estar jugando en largos Hacia arriba y hacia abajo Hay mil razones Por las que yo puedo hacer esto Los hackeos ¿Vale? No solamente porque puedan hackear el exchange Y luego tarden en darme mi dinero Si yo tengo el dividido del dinero Y hackean uno Tengo lo otro ¿Vale? Pero también pueden hackear a mí mis cuentas Con lo cual Si me hackean lo de uno No me hackean lo de otro En teoría Si he hecho bien las cosas Segundo factor de autenticación Cuidado con esto ¿Vale? Esto es importante Entonces no tengáis en cuenta No es que les hackean a ellos No, no es que a ti Te pueden hackear En cualquier momento así Clash No sería la primera vez que pasa Ya he vivido Cuidado Entonces de esta forma Minimizamos los riesgos ¿Vale? Y tenemos todo un poquito repartido Y ordenado Para llevar el control Es bastante sencillo Tenemos Podemos exportar los datos Podemos utilizar Aplicaciones de terceros Que se conectan a los exchanges Y nos hacen Nos facilitan Todos esos datos Para poder hacer la declaración de Hacienda Etcétera, etcétera Luego bancos Porque una de las grandes quejas Es mi banco es amigable Mi banco es amigable con las cripto Es decir Tengo problemas a la de transferir Tanto de ir Como de volver Cuidado Porque no solamente es Transfiero de ida Y me dan problemas Encima luego me bloquean el dinero Es tremendo ¿Vale? Pues por ejemplo N26 Sabemos que es un banco amigable Con los exchanges Además no es banco colaborador De la administración tributaria Ni de la subida social Con lo cual No vas a poder cobrar ahí Si cobras alguna pensión Un paro, etcétera, etcétera Tampoco vas a poder cobrarlo ahí Pero no es su uso ¿Vale? Banquera Es un banco amigable No está en España De momento no tiene licencia en España O sea que Tienes que abrirla fuera Por aquí os dejo los links de todo ¿Vale? Son links de referido Es decir Si abris una cuenta Ahí me viene bien Y me ayuda ¿Vale? O sea que ahí los tenéis También si alguno tiene algún link de referido Que quiere poner Pues que lo ponga En principio YouTube No os va a dejar poner el link Yo lo tengo que aprobar Entonces a medida que los vaya viendo Los apruebo Y oye Pues coger el link de otro también No solamente aquí Esto es para todos No solamente para mí ¿Vale? Cuidado Aunque sea mi canal Pero Todo el que pueda Pues oye Si le hacéis el favor a un compañero Y gana algún centimillo Pues bueno es ¿Vale? Es importante Porque Yo por ejemplo Si envío desde mi banco Dinero a un exchange Y luego desde ese exchange Lo envío a otro banco Pues tengo un poco de lío Pero bueno Puede tener sus ventajas Habría que ver Qué uso le das tú A esos bancos A esas tarjetas Que hay también Para meter Y sacar dinerito Sobre todo para sacarlo Cada uno tiene sus ventajas Pero lo más importante Es que si queremos hacer Una entrada de dinero En un exchange Para trading O porque vamos a ampliar Nuestra cartera O lo que sea Que no nos den por saco Y N26 Que ahí tenéis el link ¿Vale? Es fantástico para eso Este Es rápido Yo os digo Yo lo suelo mandar Yo lo suelo mandar a Kraken ¿Vale? Me gusta trabajar con Kraken En ese aspecto Luego ya Muy buen estar A donde sea Pero Es rápido O sea Yo lo hago ahora Y esta tarde Y esta tarde lo tengo Y si lo hago por la tarde Mañana por la mañana Lo tengo Siempre y cuando No sea un viernes Si es un viernes Sábado y domingo Olvidaros ¿Vale? Pero si lo hacéis El sábado o el domingo ¿Vale? El lunes a primera hora de la mañana Ya está el dinero en tu cuenta Por ejemplo ¿Vale? De ida Y si es de vuelta Pues tres cuartas de lo mismo Son muy rápidos Y nueve centavos O nueve centavos ¿Vale? Muy muy barato Para comprar con tarjeta Pues Binance y Coinbase Son muy buenos Ya sabéis Para que bueno Coinbase cobre un poquito más Creo que son de tasas Binance de vez en cuando Hace ofertas Todas suelen hacer ofertas Entonces bueno Todo esto Con un poquito de seguridad ¿Vale? Recordar Cambiar Los que Os van a poner pegas ¿Vale? Normalmente se tarda un poquito Es un poco coñazo Pero Los que tengáis Vuestras cuentas personales De correo electrónico Es mejor que la cambiéis por otra Una que no tenga nada que ver Que sean números Letras Algo que no Que no tenga absolutamente Nada que ver Ni con cripto Ni con vuestro nombre Y apellidos Ni con nada ¿Vale? Que la tengáis Todo bien apuntadito ¿Vale? Tenéis que tener siempre No un archivo Si Un documento Bien guardadito Donde tengáis Todas esas claves Guardadas Que luego Lo tenéis en un archivo En un pendrive Que está en el cajoncito Y no está disponible Para nadie ¿Vale? Esto es súper importante Luego los wallets Los wallets Sobre todo Los wallets fríos ¿Vale? Yo son los que apoyo Me da igual que te compres Un Trezor Que te compres Un Nano S O un Nano X Me gusta más el Nano S A pesar de que tiene menos memoria Pero realmente Con tener Tres aplicaciones Ethereum Bitcoin Y cualquier otra Es más que suficiente Puedes instalar Y desinstalar Las aplicaciones Para enviarlo Y como lo haces Cada mucho tiempo Porque tampoco Tiene mucha importancia No importa Que la desinstales El dinero sigue ahí ¿Vale? Porque la llave Es el hardware Pero ¿Qué tiene El Nano S Que no tiene el Nano X? El Nano X es Bluetooth Entonces Con nada Primero Las comunicaciones al aire Ya sabemos lo que hay Segundo Te digan lo que te digan Segundo Tengo que enchufar un cable Con el Nano S ¿Vale? Al USB Ya me tengo que molestar más Si es sobre todo Para enviar dinero Para sacarlo del Nano Ya tienes más tiempo Como para pensártelo Y decir No es buena decisión Lo que yo estoy tomando Sacar dinero De mi wallet frío ¿Vale? Sobre todo En un momento de calentón Esto parece una tontería ¿Vale? Parece una tontería Pero es súper súper importante Es lo que hay Ahora voy a poner un pequeño vídeo Es un pequeño vídeo De adelanto De lo que es el curso Es un vídeo tonto que grabé Así A modo de De explicar Un poquito el curso Es el primero Que he grabado Dos o tres Deo Deo Me pongo delante de la cámara A ver Y me queda una cara de Y no sé qué decir ¿Qué hago? Pero bueno Pero bueno Para que sepáis un poco El curso que estoy haciendo Estará en breve Está ya Calentito Calentito Sé que muchos Lo estáis esperando Así que bueno Aquí os dejo con el vídeo Y esta tarde Nos vemos en el análisis Que la cosa pinta Interesante No vamos a decir bien Pinta interesante Dentro vídeo Por fin y después De mucho trabajo La criatura Ha roto el cascarón Y está disponible Para todos Estaremos bastantes horas juntos Y compartiremos Victorias Y fracasos Esto no es un Camino de rosas Que no te lo vendan Como tal Después de meter Una coctelera Años de conocimiento Y experiencia He quitado Lo que pueda sobrar Y aquí está El curso de Crypto Sharks Sí Yo sé que tú sabes mucho Y que otros saben menos Pero un repaso No viene mal Y así los que menos saben Rápidamente Se van a adaptar A un nivel de conocimiento Digamos correcto Para compartir Los webinars Sí Los webinars Que serán Semana sí Y semana no Y será el día Que realicemos un webinar Todos los alumnos juntos Para resolver dudas Y preguntas O para lo que pueda surgir Pero siempre En base a las lecciones Aprendidas No vamos a adelantar nada Así que coge la PDA Papel de apuntar Y vais apuntando Todas las dudas Que te surjan Para poder resolverlas Ese día Si también Si tienes una duda Que es muy urgente La podrás resolver En el canal exclusivo De alumnos de Discord Donde la comunidad De Crypto Sharks Te ayudarán Pero ¿Qué vamos a ver En el curso? Bueno En primer lugar El curso está dividido En cuatro bloques El bloque 1 Bloque de iniciación Bloque 2 De maduración Bloque 3 De análisis Y el bloque 4 De estrategias En el bloque de iniciación Vamos a auxiliar A los más nuevos Los más antiguos Vamos a repasar Y a aprender Cosas sobre economía Riesgos financieros Y su gestión Psicología Ciclos de mercado Seguridad Y nuestra herramienta favorita TradingView Os pasaré la lista de valores Para que las podáis importar Bueno El que tenga TradingView de pago El que no Le toca una a una Ya que nos lo va a dejar importar El archivo ¿Vale? Eso es algo Por lo que hemos pasado Absolutamente todos En el bloque 2 De maduración Ya pasaremos a ver cosas Que nos dan dinerito También como La diversificación de activos El Staking Gel Farming En definitiva De fees ¿Vale? El tercer bloque Ahí donde viene el trabajo Entramos de lleno En análisis fundamental Y sobre todo Evidentemente En técnico Con todo lo que eso conlleva Indicadores El famoso Fibonacci La serie de Fibonacci Y su uso ¿Y por qué decirlo? Es que un indicador Si no está configurado Correctamente Para una estrategia No vale para nada Entonces vamos a hacerlo bien Veremos el mercado spot Los humanos toman decisiones Inócilas Spot No spot Y veremos El de futuros Pero sin quemar las cuentas Y con el culo salvado El cuarto bloque La cremita Es el bloque de estrategias Ah ¡Vualá! Para que te puedas adaptar A la que más cómodo Identificado Te sientas en base A como tú eres Esto es lo más importante Recuerda que el trading Es para disfrutarlo Y sacar beneficios No para estar en un sin vivir Veremos la estrategia De la ardilla La de la ballena Como no Pues la del cripto tiburón Entre otras Las reservas ya están abiertas ¿Vale? Muchas plazas ya están ocupadas Por miembros del canal Evidentemente Por referencia Les he dado preferencia Y al final de este mes El curso ya está Totalmente disponible Además ¿Qué tiene este curso de especial? ¿Vale? Pues tiene una hora One to one Al final del curso Donde perfilaremos Tú y yo solos La estrategia Que podemos adaptar A ti A como tú eres A tu persona Pero este one to one Solo va a estar disponible Para los 50 o 60 primeros Después no va a estar disponible Porque si no No tendría tiempo Para todo el mundo ¿Vale? También tiene una oferta tremenda Por cierto El acceso al canal del curso Y al curso Es para siempre ¿Vale? Incluye todas las actualizaciones Que haya Que seguramente serán bastantes Porque se me ha podido olvidar Poner algo Y siempre hay cosas que mejorar Eso es seguro Además nos tenemos que ir adaptando A como todo esto Va creciendo Así que ya sabéis Criptotiburones Como digo siempre Invertid con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe